Este verano, en ACOSOL, queremos poner en valor la labor que realizan nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Son una parte fundamental del ciclo del agua, imprescindibles para mantener limpios mares y ríos. Las sedares ejercen un papel básico en el cuidado de nuestro entorno. ACOSOL, comprometidos con el saneamiento integral y el cuidado del medio ambiente. ACOSOL, comprometidos con el agua, imprescindibles para mantener limpios mares y ríos.